Un saludo muy especial para la gente que está en este momento viéndonos totalmente en vivo a través del Instagram y también por supuesto escuchándonos a través de YouTube. Muy contento y feliz de que estén por acá en este nuevo día de noticias. Tenemos muchas, muchas noticias que conversar con todos ustedes. Y bueno, una semana muy, muy cargada de noticias con referente a videojuegos, también referente a algunos aniversarios también importantes y también información de las conferencias más importantes en el mundo de los videojuegos como lo son el E3. Y también lo que es el EA Play Live, el evento de Electronic Arts también. Así que en resumen, agradecer por el buen recibimiento que estamos teniendo y también a la gente que nos ve a través de YouTube. También muy, muy buen recibimiento hemos tenido. Y bueno, la idea es que ustedes siempre estén actualizados en el mundo de los videojuegos, también por supuesto, y que nos acompañen ya sea en vivo en Instagram, que hacemos los live los martes a las 8 de la noche y los miércoles a las ya la mañanita, que estamos compartiendo ya el videíto para que quede ahí en YouTube para la posteridad. Así que por ahí, importante. Y pues antes de empezar, a la gente que está por ahí en Instagram, que nos puedan hacer feedback, que nos puedan saludar, comentar por ahí para ver quién está conectado. Y también que puedan comentar y hacer feedback de la misma manera para el tema de las noticias que estaremos hablando el día de hoy. ¿Qué les parece lo que vamos a estar conversando? ¿Cuál es su opinión referente a las noticias que hoy tenemos? Que hoy tenemos unas cuatro noticias muy, muy importantes y otras que por ahí veamos en lo que es la cuenta del Dato del Inexperto, que es la cuenta en Instagram en la cual me baso para llevarles las noticias. Tengo una cuenta en Instagram que se llama El Dato del Inexperto. La principal es El Gamer Inexperto. Y también tengo una cuenta en Instagram que se llama El Dato del Inexperto. O sea, los datos de su servidor, El Gamer Inexperto. El Dato del Inexperto. You know. Y pues ahí comparto noticias diariamente, noticias importantes en el mundo de los videojuegos, noticias geek, noticias de cine, de series, de anime. Bueno, hoy de hecho estuve compartiendo por ahí varias noticias referente al E3 que estaremos conversando hoy. Bueno, también referente a Sonic los días pasados y bueno, varias noticias que he publicado durante la semana las extraigo de la cuenta para traerlas hoy acá y conversarlas y ampliarlas. Que es la idea. En el Instagram evidentemente pues comparto un pequeño texto, pero acá amplio la noticia y pues doy más información de la que pueden encontrar en Instagram. Y pues bueno, también noticias importantes sobre Dragon Quest que bueno, va dentro, vamos a conversar por ahí. A la gente que está conectando, gracias. Y bueno, resumido lo que vamos a estar conversando hoy, vamos a ver, tiene que ver con, bueno, como les estoy informando, el EA Play. Que ya tiene fecha, ya hace unas semanas, de hecho ya se había confirmado la fecha del EA Play. Este evento de Electronic Arts que por este año se aparta del E3, se aleja del E3 y deciden hacer un evento totalmente solos. Un evento totalmente aparte, independiente, en este caso al E3, ¿verdad? En este caso vamos a conversar sobre el EA Play Live y también sobre el E3, en este caso que ya también tiene fecha. Ya están las fechas confirmadas, también no es noticia de hoy, sino que hace días ya habían dado la fecha. Pero las tenemos conversando y también haremos un resumen de las conferencias y los eventos gamers que vamos a ver en los próximos meses. En la segunda mitad del 2021, que es en lo que ya estamos ingresando, ya estamos cerrando el quinto mes de 2021. Y pues ya tenemos fechas para los siguientes eventos también. Bien, y bueno, por parte del E3 vamos a estar conversando las empresas que ya han confirmado su asistencia en lo que es el E3 en este caso. Y también las que ya han dicho que no van a asistir, también los que han dicho que ya no van a formar parte del E3 este año. Por ahí esa información y además de eso también estaremos conversando hoy sobre el 30 aniversario de Sonic. Desde menos, el personaje que se creó en 1990 y desde 1991 que fue su primer videojuego para Sega Genesis. Vamos a estar conversando referente a eso y también una lista que tengo yo por aquí de aniversarios. Obviamente todos los años hay aniversarios, se celebra un año más de X empresa, X videojuego. Pero hay aniversarios importantes como el aniversario número 20, el 25, el 30, que como cada 5 años aproximadamente se celebra fuertemente X o Y aniversario. Y tengo una lista aquí, aparte del 30 aniversario de Sonic, una lista de los aniversarios que se han celebrado este año 2021, fuertes. Y que se van a celebrar durante todo este 2021, aparte evidentemente como les digo el de Sonic, que cumple 30 años y la mascota de Sega. Y también estaremos conversando sobre PlayStation que ya ha mostrado por parte, o más bien para su consola Play 5, los mandos nuevos. Dos mandos nuevos que yo por ahí ponía en la nota, en la noticia, en el dato, en el experto decía, no hay consolas, pero si hay controles. No hay componentes para desarrollar consolas, pero si hay componentes para desarrollar mandos. Y pues ahí ha presentado los nuevos mandos para Play 5, los nuevos DualSense con diferentes colores y por ahí los tenemos conversando también. Y ya estaremos cerrando con el tema de God of War. Hay una noticia que por ahí salió de God of War. No es oficial, actualmente no es oficial, pero un insider bastante famoso, bastante importante, porque cada vez que él dice algo, se ha cumplido. Pasó con el tema de CD Projekt, y bueno, ya se lo vamos a conversar ahora. Ha dicho algo referente a God of War, que yo creo que muchos nos imaginábamos que iba a ser así. Pero bueno, como digo, ya ese insider lo ha hecho más público, y creo que sí es así. Ahí me dicen a través del Instagram, no tenía puestos por ahí el headset, así que me dicen qué tal se escucha. Por favor, creo que se oye bastante bien. Igualmente a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, gracias, como les digo. Den like, comenten, den feedback referente a las noticias que estaremos conversando hoy. Díganme qué les parecen las noticias, X cosa, y también qué les parece este segmento del dato del inexperto. En este caso, en Instagram, totalmente en vivo, y en YouTube, en diferido, y totalmente voz en off, en este caso. Así que, sin más que decir, vamos a hacer cambio en este momento, y vamos de una vez con las noticias importantes de esta semana. El dato del inexperto. Ok, vamos a ir de una vez con la primera noticia que tenemos el día de hoy. Y es referente al E3 y los eventos próximos ya confirmados. El E3, bueno, recordemos que el E3 del año pasado, el E3 2020, no se llevó a cabo. No se llevó a cabo por un tema de que, bueno, entró la pandemia. Y, obviamente, no solamente la organización del E3, de la Expo, que de hecho significa Expo. Muchos no saben lo que significa E3, o no saben que es, que es, que está conformado por 3, o sea, E3. Es porque tiene 3E el nombre. De hecho, voy a buscar por aquí rápidamente para decirlo, porque a mí se me olvidó el significado de E3. Aquí está. Significa Electronic Entertainment Expo. Por eso es que se llama E3, porque tiene 3E en su nombre. Electronic Entertainment Expo. Y, por supuesto, pues la manera más sencilla es resumirlo en E3. El E3, como les estaba informando, el año pasado no hubo E3 por el tema de que, bueno, entró la pandemia. La pandemia entró fuerte desde el 2019, pero no alrededor del mundo, sino que, pues, entró fuerte en China y, bueno, lugares muy lejanos a lo que es Latinoamérica, Europa. Bueno, ya empezó a entrar fuerte después en España y recordemos los casos impresionantes que ven en España, en Italia, en Francia. Y luego ya, por supuesto, pues llegó a esta parte del mundo. Y, bueno, el año pasado no hubo E3 por eso, porque el E3 no estaba listo para lo que es el COVID en este caso. Y, pues, el COVID resulta que llega y, obviamente, se empiezan a hacer eventos, o sea, se empiezan a cerrar eventos a causa de que no pueden hacerse eventos presenciales. Entonces, obviamente, el E3 es uno de los eventos más grandes de hace muchos años y el atractivo de un E3 es el contacto con el público. Aunque, no sé si ustedes se acuerdan, pero el E3 empezó siendo un evento que, este, era solamente para prensa. Era solamente para la prensa, para la gente que especializaba en videojuegos. La gente que tenía, que era prensa, ya sea de cualquier país, pero gente que se dedicaba 100% al videojuego. Para eso empezó el E3, para solamente prensa. Ya luego se empezó a abrir al público y, bueno, ya estaba en el tema de los escenarios y cada empresa tenía su propio escenario, su propio lugar. Para poder presentar su videojuego en este caso. Y, obviamente, es el atractivo de un E3 ir y poder estar cercano con la gente que, este, que iba al evento, en este caso. Y cuando llega la pandemia, resulta que el E3 se cancela. Obviamente, dolió porque el E3 es uno de los eventos y, no sé si será bueno decirlo, pero es el evento más importante en el mundo de los videojuegos. Es un evento que centra a todas las empresas en una sola. Es donde iba PlayStation, donde iba Nintendo, donde iba Microsoft. Se centraban las tres, se reunían las tres empresas grandes en un solo lugar. Y, obviamente, pues, empresas Third Party, como Bethesda, como Ubisoft, como Electronic Arts, entre otros. Ahí mismo se reunían todos. Iba Capcom también, iba Bandai Namco. Todas las empresas de desarrolladores de videojuegos se reunían en el E3 para presentar, dar las noticias más importantes. Todo el mundo esperaba, o esperamos actualmente, porque yo estoy hablando como si el E3 ya no existiera. Ahora esperábamos el E3 para ver las noticias más importantes, porque ahí era el lugar donde las empresas se reunían a presentar lo más gordo, lo más importante que tenían para su consola o de su estudio. Ahí, sabíamos que la mitad del año en el E3, que siempre se ha desarrollado en junio, bueno, creo que a principios eran otras fechas, pero siempre se ha desarrollado como en junio, a mitad de mes, a mitad de año más bien. Pero ahí se reunía lo más grande para presentar todas las actualizaciones en el mundo de los videojuegos. Y obviamente, saludos para Ale, para Ben Hur, que está por ahí, también para Psychogamer, la gente que está por ahí conectada, y la gente que nos está escuchando a través de YouTube. Y pues resulta que el año pasado, entra la pandemia, y la gente del E3 dice, se cancela el E3. Eso golpeó muchísimo, por eso mismo que les estoy informando de que era un... Era el evento que todos estábamos esperando. Y obviamente nosotros, bueno, ahí hay gente, de hecho conozco amigos, que ya tenían la entrada casi comprada, o el trámite, aún no sé cómo se maneja eso, no he ido a un E3 en este caso. Y tuvieron que devolver la entrada, devolverles el dinero, porque se cancela el E3. Y fue un golpe muy grande, porque estábamos esperando el E3, porque el E3, me acuerdo que se canceló el año pasado, 2020, por ahí de febrero o marzo. Entonces todavía faltaban unos... O sea, se estaba acercando el E3 unos 3, 4 meses, y ya era el E3, donde estábamos esperando que Nintendo soltara una bomba, que PlayStation o que Sony soltara una bomba, que Microsoft con su Xbox Series X, o su Xbox One, más bien porque en ese momento no se había lanzado Xbox Series X, ni tampoco Play 5. Recordemos que Play 5 y Xbox Series X salieron en noviembre, y se presentaron desde agosto aproximadamente del 2020. Entonces, antes del E3, o cuando el E3 se cancela en el 2020, no existía el anuncio de un Play 5, una Xbox Series X o Xbox Series S. Y obviamente golpea, porque no teníamos el evento más importante en el mundo de los videojuegos. Pero este año, eso como contexto, ustedes saben que me gusta hacer mucho contexto de lo que estoy hablando, para la gente que no sabe, porque yo soy el gamer inexperto, y es un contenido que sí, va dirigido a gente que sabe, pero también para la gente que no sabe de videojuegos, porque un día me dijeron, Michael, o sea, muy bueno usted, su contenido me gusta mucho y todo, pero es que usted le habla a gente, usted nos habla como si todos los que estamos viéndolo supiéramos de lo que nos está hablando, y no, me gustan los videojuegos, pero me gustaría como que a veces me haga contexto de lo que está hablando, porque no entiendo, y entonces por eso es que a veces hago más contexto del necesario. Bueno, este era el E3. La noticia ahorita es el tema de que E3 vuelve este año, saludos para Sato, pura vida, Sato, ¿cómo estás? Saludantes, la noticia importante es que el E3 este año ya se confirmó, el E3 vuelve en 2021 en un formato total y completamente digital. La ventaja o lo que cambia, tal vez muchos dicen, pero ok, ¿por qué el 2020 se canceló y no hicieron digital y este año, o virtual, y este año, este, sí? Bueno, obviamente por lo que les digo, porque la pandemia llegó en un momento donde nadie se la esperaba. La persona que diga que la pandemia llegó, y que sabía o que ya estaba, o más bien que ya estaba preparado para una pandemia, como ese está el tema del COVID y todo el asunto, estaba mintiendo, porque nadie ni la gente con más plata, como los organizadores del E3, esperaban o estaban preparados para una pandemia. Entonces, en este caso, obviamente, ya pasó un año y resto, desde que la pandemia empezó, y el COVID y todo el asunto, y las empresas ya sabían, obviamente de antemano saben de que, de X fecha a X fecha, aún no van a haber eventos. Entonces, el E3, la organización empieza a planear, y decir, bueno, ok, este año vamos a estar en el E3, pero va a ser totalmente virtual, ya estamos preparados, sabemos que la pandemia está, sabemos lo que es el COVID-19, sabemos lo que es la pandemia, ya estamos, ya nos podemos organizar mejor, para desarrollar, en este caso, el E3, y este año va a ser total y completamente virtual. Las fechas, importante, para que usted lo anote por ahí, para que esté atento, igualmente mi canal de Twitch, de ElGamer-Bajoinexperto, así parece que en Twitch, estaremos llevando las conferencias, del E3 en este caso, y pues la lista que tengo por aquí, que les dije que tengo una lista, que les voy a hablar, de las conferencias que vienen, también aparte del E3, hay más conferencias que vienen, en la segunda mitad de 2021, y se las voy a informar, y en el caso del E3, voy a estar por ahí, en vivo, intentaré estar en vivo, para llevarles a ustedes, todas las conferencias, totalmente, completamente en vivo, a mi canal de Twitch. Las fechas, el E3, van a ser tres días, recordemos que el E3, siempre es de una semana, tres días importantes, de conferencias, de los, third party, third party me refiero, a estudios desarrolladores, o sea que desarrollan, para todas las consolas, una empresa third party, es una empresa que desarrolla, para todas las consolas, o sea, como Ubisoft, que desarrolla su Assassin's Creed, o su Watchdog, para Play, para Xbox, y para Nintendo, en caso de que lo hiciera, entonces, es una third party, una empresa que desarrolla, para terceros, no es que un first party, que un first party, es una empresa, que perteneciente, a X, a X, este, a X, consola, por ejemplo, Ben Studio, que desarrolló, Days Gone, es exclusivo de consola, de Play 5, o Naughty Dog, que desarrolla, The Last of Us, que es un juego exclusivo, de Sony, eso es más o menos, como información rápida, que es un first party, y un third party, entonces, en este caso, el E3, siempre ha sido una semana, tres días, que presentan, Bethesda, que Ubisoft, que X, videojuego, que X cosa, y los demás días, es para la gente, que va al evento, para poder, pues, comprar, conferencias privadas, este, disfrutar del ambiente, comprar souvenirs, este, disfrutar de, de, de todo lo que, de todo el entorno, de lo que es el E3, y va a ser del 12, ahora sí la fecha, del 12 de junio, al 15 de junio, esa es la fecha, del próximo E3, 2021, del 12 al 15 de junio, queda, un poco más de, que creo que queda, menos de un mes, ya, queda menos de un mes, ya para, lo que es el E3, así que, anótelo por ahí, guárdelo, y estén preparados, porque si viene, un evento, que recordemos, y como estaba dando, el contexto yo, el año pasado no hubo, y este año viene con todo, un evento, que muchos están diciendo, que ya casi muere, ¿por qué? porque, esto de la pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, si podemos sacar algo bueno, es que, muchos nos hemos dado cuenta, del beneficio, de plataformas como estas, como Instagram Live, como YouTube, que podemos hacer directos, Facebook, Twitch, y que cada quien, puede, con sus medios, hacer un directo, Xbox tiene su Xbox Inside, o el Xbox Showcase, por ejemplo, o algo que se llama, creo que Xbox Showcase, creo que se llama, Sony tiene su Playstation Experience, que lo puede hacer, también totalmente virtual, sin necesidad, de estar, en un E3, que de hecho, no ha confirmado, Sony que vaya, o no, a estar, en el E3, y tiene también, su State of Play, que es un evento, recordemos, que en el State of Play, fue donde se presentó, oficialmente la Play 5, en agosto del año pasado, entonces, Sony, o sea, Sony, Nintendo tiene su Nintendo Direct, o sea, no ocupan de un E3, entonces, por eso es que mucha gente, está diciendo, que el E3 está pronto a morir, porque, muy fácil para las empresas, no tengo yo, que depender del E3, o de la bulla que hace el E3, y ni viajar, ni hacer X cosa, o hacer un video, y enviarlo al E3, sino que, yo con mis medios, en mi propio canal de YouTube, o lo que sea, en mi propio canal de Twitch, ya sea Sony, ya sea Microsoft, ya sea Bethesda, y Ubisoft, que también tiene su evento, que se llama, Ubiforward, y todo esto, no ocupo el E3, si hago mi evento, entonces, muchos dicen que el E3 va a morir, cosa que espero que no, porque son los eventos, como estamos diciendo, más importantes, y dolería, que un evento tan importante, como el E3, muera, pero bueno, ahí está la información, será concretamente, los días, el del día 12, al día 15 de junio, en donde, algunos de los, de los, empresas que ya han confirmado, los que no han confirmado, son empresas como Playstation, que al momento, no se sabe, recordemos que hace dos años, Sony, no acudió al E3, sino que hizo su propio evento, Playstation Experience, el año pasado, igualmente había confirmado, que no iba a ir, igualmente no hubo E3, y en ese tampoco ha confirmado, muchos creemos, que Sony no va a estar, en el E3, pero bueno, habrá que ver, dice Sato, cuando hay un uso en Sony, ya que no estar en el E3, esa es la incógnita, porque, Sony no ha confirmado, que no va a estar en el E3, y tampoco ha confirmado, fecha de su evento, ya sea un Playstation Experience, o un Stead of Play, que muchos creen, que lo que va a hacer Sony, es, que no va a ir al E3, pero, durante el E3, va a ser, un Stead of Play, como para meter ahí, la pelea, ya sea, despuésitos, o antitos, o durante, el E3, va a hacer su conferencia, no se sabe hasta el momento, lo que si sabemos, son las empresas, que ya han confirmado, 100%, la existencia del E3, y se las leo, en este caso, empresas, ya confirmadas, este, para el E3, son, Xbox, obviamente, Microsoft, que va a presentar, lo nuevo que viene para, Xbox Series X, Xbox Series S, por ahí vi el anuncio, de unos nuevos mandos, nuevos controles, para Xbox, obviamente, Sony muestra, sus nuevos controles, y Xbox también, no se si se ponen de acuerdo, o se tiran, no se, aprovecha que X la tira, para yo también tirarle esto, no se, el punto es que, cuando Sony lanza algo, Microsoft también, o viceversa, entonces yo creo que, como empresas se ponen de acuerdo, el punto es que, podremos ver, por parte de Xbox, el nuevo Halo, para actualización, para Save of Thief, que es este juego, este, línea, que tiene Microsoft, algún otro videojuego, que tenga por ahí, este, importante, también, Nintendo ha confirmado, su asistencia, Capcom, también, confirmó su asistencia, Capcom, que bueno, estaría mostrando, seguramente, y muchos piensan, que estará mostrando, lo que es Resident Evil 4, Remake, verdad, que ya viene de lanzar, Resident Evil 8 Remake, faltan evidentemente, las actualizaciones, y muchos creen, que va a venir un DLC, una expansión, para Resident Evil 8, pero aparte de eso, también, parece que Capcom, va a mostrar, ya más detalles, sobre Resident Evil 8, Resident Evil 4 Remake, y pues algún otro videojuego, actualización, que se yo, es que puede mostrar bastante, muchos han hablado, de Street Fighter 6, también, que ya es momento, de que lance un Street Fighter 6, puede ser, que en el E3, Capcom, lance un Street Fighter 6, y también, este, como digo, algo referente, a Resident Evil, o incluso, bueno, muchos hablan ya, yéndose por otro lado, que yo, pues soy partidario, de que eso pase, el tema de que, Capcom muestre, el remake, de Dino Crisis, que se hemos esperado, al menos yo espero, muchísimo el remake, de Dino Crisis, tanto el 1, como el 2, y que hagan un trabajo igual, como hicieron con, Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, incluso el 8, el mismo trabajo, que lo hagan para Dino Crisis, sería genial, y ese juego, sí es cierto, que es día 1, saludos para la gente de Gikorama, que están por ahí, y también para Steven Villarreal, también que está por ahí conectado, otras empresas que han confirmado, bueno, Ubisoft, también ya confirmó, su asistencia, que en este caso, va a ser, el Ubi Forward, el evento que yo les hablaba, el Ubi Forward, que es un evento, que hace el momento, tiene una edición, que fue el año pasado, fue alternativa al E3, y bueno, es lo que les digo, las empresas están dando cuenta, que ellas, por ellas solas, pueden hacer los eventos, no ocupan de nadie más, este, y bueno, desarrolló su Ubi Forward, y el Ubi Forward, lo va a llevar en este caso, no de manera independiente, sino que, durante el E3, rápidamente, otros eventos que ha, otras empresas que han confirmado, ya para hacer la lista rápida, Take-Two Interactive, Warner Bros Games, también, ya confirmó, que recordemos que Warner Bros, tiene dos juegos por ahí, súper importantes, lo que es Gotham Knights, el nuevo juego, basado en el universo de Batman, que no aparece Batman, en este caso, Gotham Knights, y también, lo que es el juego de, el Escuadrón Suicida, también, que estamos esperando, el tema de, 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 de la Escuadrón Suicida, en este caso, que será algo, súper, súper importante, por ahí también, que recordemos que son dos juegos, que no van a salir en, Play 4, ni Xbox One, ni nada por el estilo, sino que saldrán, para Next Gen, al menos por el momento, lo que se sabe, aunque, ahorita no, no se sabe mucho, o sea, puede decir X cosa, pero si ven negocio, también, para lanzarlo en Play 4, o en la pasada generación, Xbox One, eh, lo van a hacer, pero, están por ahí, esos dos estudios, también está, Cosh Media, está Square Enix, recordemos que Square Enix, también va a mostrar algo, referente a, puede que muestra algo, referente a Final Fantasy 7, la segunda parte, que muchos están esperando, también, lo que es el aniversario, de Dragon Quest, que aquí lo tengo ya, para ahora mencionarlo también, no me quiero adelantar, pero, Dragon Quest está de aniversario, y puede ser que muestren, algo referente a Dragon Quest, también Square Enix, aunque hay un evento, también para eso, también Bandai Namco, eh, Gearbox, también va a estar por ahí presente, Freedom Games, NetEase Games, también BerriZone, Bingy.com, eh, sinceramente, Bingy.com, no sé qué desarrolla, perdón mi ignorancia, eh, y bueno, entre otras empresas por ahí, oí las empresas, que hasta el momento, ya han dicho, o bueno, la más importante, entre comillas, ay, se me cae el mouse, la más importante, entre comillas, que ha confirmado, que no estará, es Konami, que muchos ven, eh, a ver, muchos ven beneficioso, que Konami, diga que no va a asistir, al, al E3, ¿por qué? porque, estamos esperando, que Konami se despierte, recordemos las IPs, de Konami, dos importantes, ya, Metal Gear, aunque Metal Gear, sin Kojima, el padre de, de Metal Gear, no creo que muestre nada, y obviamente, un nuevo Silent Hill, que muchos están esperando, ese nuevo Silent Hill, desde hace mucho tiempo, desde que se lanzó, PT, que PT fue un demo, del nuevo Silent Hill, que venía, desarrollado por Kojima, resulta que, Kojima se va de Konami, hay un problemón, cancelan este, proyecto llamado PT, y, pues, los que lograron descargar, esta demo, llamada PT, para sus consolas, aún lo tienen, pero ya si usted busca, el demo, de PT, o como quiere llamarle, del, del que pudo haber sido, Silent Hill, ya no lo encuentra, y, pues, hasta ahí llegó, y mucha gente esperando, un Silent Hill nuevo, de hace mucho tiempo, y bueno, Konami no va, y por qué digo, que mucha gente dice, que puede ser algo bueno, que Konami mencione, o que Konami hable, de que, no va a estar en el E3, pues, el tema de que, de eso mismo, de que se interesó, por decir, no voy a estar, no, y ellos dicen, palabras textuales, no tenemos nada, que mostrar, Konami dice, no tenemos nada, que mostrar, y eso es bueno, porque, es bueno, repito, porque Konami, se está tomando, la delicadeza, se está incomodando, para decir, no vamos a estar, en el E3, y si Konami dice, no vamos a estar en el E3, es importante, porque, puede ser que tenga algo, pero no tiene nada, para mostrar todavía, puede ser que tenga ideas, pero no tiene nada, para mostrar todavía, entonces, muchos lo ven como un beneficio, porque todavía está, alzando la voz, para decir, no voy a estar, si realmente, Konami estuviera tan mal, como muchos dicen, si realmente Konami, no tuviera ningún proyecto, entre manos, y no estuvieran trabajando, en absolutamente nada, ni siquiera, levanta la mano, y dice, vea, yo no tengo nada, que mostrar, o sea, me entiende, yo no voy a ir, ni siquiera, levantaba la mano, porque no tiene nada, que mostrar, o no tiene nada, en desarrollo, pero si, si Konami, levanta la mano, dice, gente, aquí estoy, soy Konami, ¿se acuerdan? Grandes videojuegos, Metal Gear, ¿se acuerdan de Silent Hill, que todos lo quieren? Bueno, y les digo, que no voy a estar, chau, gracias, hasta luego, entonces, si se presenta, y dice, no voy a estar, es buen empresario, es buena, es buena, es buena señal, porque puede ser, que por ahí, todavía se ha interesado, en lanzar algo, pero actualmente, no tiene nada, que mostrar, dice Ale, por favor, traigan PT, si, eso sí, el nuevo Silent Hill, para mí, Ben Hur, para mí, habrá un Silent Hill, eventualmente, en cualquier momento, llegará el nuevo Silent Hill, cuando, no sé, pero es un proyecto, muy importante, para mí, si me preguntaran a mí, yo, hay un Silent Hill, en desarrollo, desde hace mucho tiempo, pero, faltan muchos acomodos, faltan muchos, hay muchos cabos sueltos, hay muchas tuercas, todavía, que, que faltan ahí, acomodar, y no van a mostrar nada, así como así, aparte que, sabe Konami, o quien esté desarrollando Silent Hill, porque puede ser que venga un Konami, pero no hay manos de Silent Hill, sabe que es un videojuego, que muchos están esperando, y que cuando sea presente, eso va a ser una bomba, para mí, si hay un Silent Hill, en desarrollo, si hay un Silent Hill, en desarrollo, pero, todavía, pues, no hay nada, y obviamente, pues, no, no, no sabemos, si, si, si lo está desarrollando, Konami, o no, saludos para Alex, CR506, dice que, Geekorama, saludos, está transmitiendo, desde el celular, exactamente, sí, desde el teléfono, por qué la pregunta, este, mis amigos de Geekorama, por qué la pregunta, ok, y ya para cerrar, con el tema del E3, y de los eventos próximos, aquí tengo la lista, de los, de eso, de los eventos próximos, a desarrollar, a, a llevarse a cabo, en la segunda mitad, de este, año, 2021, en lo que es probablemente, junio, julio, y agosto, para que lo anoten por ahí, este, son los próximos eventos, que van, a ver, aparte del E3, el, y lo voy a decir aquí, la lista rápidamente, igual, esto lo voy a compartir, en mi, en mi Instagram, del Datorin Experto, finalizando esto, comparto esto, en la, en mi Instagram, del Datorin Experto, para que lo puedan ustedes, checar por ahí, y tengan la lista, nada más rápidamente, para pasar de tema, eh, los eventos que vienen, eh, para, para, la segunda mitad del año, 5 de junio, se va a presentar, el Guerrilla Collective, que por ahí, han informado, bueno, que es como un conjunto, de estudios, en este caso, Guerrilla Collective, y que van a presentar, más de 80 videojuegos, ahí están todos los estudios, acá, a Cupara Games, eh, Goblins Studio, Fellow Traveler, eh, Good Stifford, este, Perfect World, Raw Fury, Superhot, Thunderful, son un grupo de, de estudios, todos estos que menciono, y más, que se reúnen, para hacer el Guerrilla Collective, y van a presentar, más de 80 videojuegos, esto va a ser el 5 de junio, ahí les voy a compartir, como les digo, el, el, la imagen, para que vean los horarios, eh, el 5 de junio, y el 12 de junio, que va a ser presentado, este evento, Guerrilla Collective, en dos fechas diferentes, 5 de junio, y, la segunda y última, 12 de junio, ok, la segunda, el segundo evento, es el Ubisoft Forward, en este caso, que ya va a estar, dentro del E3, que es el 12 de junio, eso va a estar ahí dentro, el E3, como les estaba mencionando, del 12 al 15 de junio, el otro evento, que es importante también, y que va a parte de la noticia, es el EA Play, el Live, que se va a llevar a cabo, el 22 de julio, recordemos, y una vez más digo, es el evento, el EA Play Live, es el evento de Electronic Arts, desarrollador de, desarrollador de FIFA, desarrollador de, bueno, los últimos Star Wars, Star Wars Squadron, Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts, bueno, una de las empresas más, icónicas, importantes, en el mundo de los videojuegos, también, a cargo de estudios, de videojuegos como un Ray Ball, entre otros, y Electronic Arts, se aparta de la, de la E3, para llevar su evento, el 22 de julio, también viene la, la QuakeCon, que de hecho, sí, ya tiene fecha, hace rato lo vi, la QuakeCon, que es un evento, importante también, se va a llevar a cabo, del 19 al 21 de agosto, la QuakeCon, del 19 al 21, de agosto, y también, en este caso, el Opening Night Live, que será el 25 de agosto, que de hecho, déjeme revisar por aquí, rápidamente, con referente al, al, al Opening Night Live, porque, me parece que, este tiene que ver con, ah, ok, eso es de la Gamescom, exactamente, sí, de la Gamescom, el Opening Night Live, que es parte, que es como, la antesala, de lo que es la Gamescom, va a ser, el 25 de agosto, recordemos, que la Gamescom, ya se había confirmado, y de igual manera, como todos los eventos, un evento, total, y completamente, virtual, ahí están las fechas, de los próximos eventos, para que lo noten, como les digo, esta información, que les he dado, de estos eventos próximos, en la segunda mitad, del año, a menos de junio, agosto, lo voy a estar compartiendo, por ahí, en mi Instagram, de El Dato, del Inexperto, recuerden, así como aparece aquí arriba, El Dato del Inexperto, búsquenme en Instagram, pueden seguirme, publico noticias, de videojuegos, diariamente, y de hecho, son las noticias, en las cuales me baso, para hacer este directo, aquí, en la cuenta, del Gamer Inexperto, ok, vamos a pasar, a la siguiente noticia, porque tenemos más, todavía que hablar, El Dato del Inexperto, ok, pasemos a la siguiente, de las noticias, y, vamos a manejarlo, lo más rápido posible, porque, ya sé, el tiempo, el tiempo, premia, y ya se me va, me va diciendo, rapidito, aparte que, más tarde, trabajo, así que, tengo que ponerle, para no llegar tarde, al trabajo, y esto tiene que ver, con Sonic, y 30 años, exactamente, Sonic, este año, 2021, señores, está cumpliendo, 30 años, Sonic, que es uno de los personajes, bueno, más icónicos, en el mundo de los videojuegos, Sonic, que es la mascota, de Sega, Sonic, que, lo ponemos, lo podemos poner a la par, sin ningún problema, sin, 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 sin pensar, que estamos burlando, ni nada por el estilo, no, Sonic se puede poner, fácilmente, a la par, de un Super Mario, sin ningún problema, o sea, como personaje, me refiero, incluso, bueno, como videojuegos, quizás, no, obviamente, o sea, la franquicia Sonic, es importante, pero, en los últimos años, Sonic, no ha sido tan relevante, en los videojuegos, aunque sí, pero no ha sido tan relevante, en los videojuegos, como un Super Mario, verdad, a eso me refiero, no estoy ofendiendo, obviamente, Sonic y Mario, impresionantes, pero el tema de, como personaje, como, mascota, de una empresa, Mario, de Nintendo, y Sonic de Sega, Sonic de Sega, se puede poner a la par, y en este caso, Sonic, está cumpliendo, 30 años, desde su primer, desde su primera aparición, fue en 1990, y como les digo, no fue en un juego, propiamente, de Sonic, sino que fue, un juego llamado, Rad Mobile, o Rad Mobile, en este caso, que es un videojuego, de carreras, un videojuego, para arcade, de carreras, Rad Mobile, para 1990, el primer videojuego, de, este, Sonic, propiamente, fue, en 1991, y se llamó, el famoso, Sonic the Hedgehog, en este caso, siempre me ha costado, decir el nombre, Sonic the Hedgehog, ese fue, para la Sega Genesis, por supuesto, en el 23 de junio, de 1991, entonces, la primera aparición, de Sonic, fue en 1990, en este juego, que les digo, Rad Mobile, y la primera aparición, de Sonic, en un juego de Sonic, fue, en 1991, en Sonic the Hedgehog, para la Sega Genesis, que recuerdo, que el año pasado, bien, no hace como dos años, lanzaron la, la nueva, este, una, el juego de Sonic Mania, y Sonic Mania, venía con, con, con una, eh, una edición especial, del Sonic, montado en la Sega Genesis, súper, súper bonito, saludos para mi amigo, este, para mi amigo, jugar casual, que tiene un, la edición coleccionista, de Sonic, montado en la Sega Genesis, que venía, con esa edición, del juego de Sonic Mania, y bueno, aparte, de los 30 años de Sonic, obviamente, vea, aplausos impresionantes, para Sonic, una de las mascotas, súper importantes, de los videojuegos, súper importantes, de las, de las, de los personajes, súper importantes, este, que incluso, están en Super Smash, está, y todo el asunto, aparte de todo eso, también una lista rápida, las tengo por acá, de los aniversarios, que se llevaron a cabo, y que se van a llevar a cabo, este año, dos mil, perdón, este año, dos mil veintiuno, rápidamente, bueno, como les digo, Sonic, le voy a decir la lista rápida, los años que cumple, y si ya, bueno, de los que sé, si ya se, si ya se, se celebró, o se va a celebrar, Pokémon, cumplió este año, veinticinco años, ya se celebró, The Legend of Zelda, eh, está cumpliendo este año, treinta y cinco años, este, se está celebrando, porque técnicamente, bueno, igualmente Pokémon, se está celebrando, pero me refiero a que ya hubo, un evento de Pokémon, en la cuenta oficial de Pokémon, y todo el asunto, el tema de, de Zelda, treinta y cinco años, está cumpliendo, saludos para Art Studio, y para Lisbeth Núñez, también, en el, en el tema de, de Zelda, este año cumple, treinta y cinco años, y pues todavía, está esperando, que por parte de Nintendo, este, muestren algo, ya se, ya se mostró, incluso, bueno, se dio el anuncio, de, del Zelda Skyward Sword, si no me equivoco, que es, eh, la versión HD, ya está confirmada, y bueno, ya por ahí lanzaron un trailer, incluso ya está ahí, en la, en el canal oficial de, de Nintendo, los treinta y cinco años, de Zelda, ok, Metroid Prime, o Metroid, también está cumpliendo este año, treinta y cinco años, este, Sonic de Hedgehog, que ya lo por ahí lo leí, treinta años, Halo, la franquicia de Halo, veinte años, Donkey Kong, cuarenta años, también, y ve que importante, bueno, aquí de hecho hay más, por parte de Nintendo, bueno, Pokémon no es de Nintendo, propiamente, pero, pero, tienen la, 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 la licencia oficial de Nintendo, de Pokémon para su consola Nintendo, eh, pero vean, Nintendo tiene Pokémon, tiene Metroid, tiene Donkey Kong, que cumple cuarenta años, este, The Legend of Zelda, Super Mario, que fue el año pasado, o sea, es impresionante, lo que Nintendo tiene, y franquicias que han marcado, eh, los años, en el caso de, de videojuegos, super importante, eh, otros juegos así, otras, eh, IPs importantes, que este año está cumpliendo, un aniversario importante, fuerte, Kingdom Hearts 2, en este caso, cumple este año, 15 años, la Nintendo 3DS, cumple 10 años, este año, New Super Mario Bros, 15 años, hablando de, probablemente, de videojuegos, y, eh, franquicias, como Pokémon, entre otras, eh, Tomb Raider, también este año está cumpliendo 20 años, la franquicia, o la saga de Tomb Raider, eh, por encima, también por acá, Day of My Cry, también está cumpliendo este año, 20 años, Day of My Cry, y la saga de Dante, de Vergil, genial, actualmente, creo que, bueno, numerados hay 5 juegos, de, de, de Day of My Cry, y creo que son 6, en total, ¿verdad? Con la Definitive Edition, si no es que hay más, ahí sí lo desconozco, si es que hay más, si salió algún Day of My Cry, para alguna otra consola, en este caso, pero bueno, Day of My Cry, de los mejores juegos, hack and slash, de toda la historia, este, 20 años está cumpliendo, Street Fighter 2, 30 años está cumpliendo Street Fighter 2, en este caso, Crash Bandicoot, cumple 25 años, también este año de 2021, Resident Evil, Resident Evil, es cierto, Resident Evil este año, cumplió 25 años, también, oiga usted, ve que sagas más importantes, de las que he leído, y, y, está cumpliendo años, súper importante, 25 años, cumplió Resident Evil 5, la saga, la saga Persona, también, la saga Persona, está cumpliendo también, 25 años, este 2021, y la otra, que en este caso, es Dragon Quest, la saga de, Dragon Quest, que, de hecho, vamos a ver, bueno, por aquí la tengo, la información, vamos a ver, aquí lo tengo, la saga de Dragon Quest, que es, bueno, trabajada, desarrollada, por Yuji Oori, que, estos nombres en japonés, me cuesta mucho, Yuji Oori, que es el creador, de la serie, de Dragon Quest, y obviamente, pues, que forma parte, del, 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 del proyecto, lo que es, Akira Toriyama, el famoso Akira Toriyama, saludos para Jonathan, saludos desde Chile, hasta Costa Rica, saludos hasta Chile, mi amigo Jonathan, la franquicia de Dragon Quest, cumple también, este año, 2021, 35 años, y aquí me detengo, para antes de finalizar, estos aniversarios, y bueno, el principal que era Sonic, pero hablar de un, un toque referente a Dragon Quest, es que incluso hace unos días, hace una semana aproximadamente, en la cuenta oficial de Dragon Quest, eh, hicieron formal, eh, bueno, el tema de 35 años y todo, y que van a celebrar, van a llevar a cabo un evento, para celebrar los, 35 años, de esa saga también, súper importante de Dragon Quest, que es impresionante, tanto los Dragon Quest numerados, como Dragon Quest Builders, también, grandes juegos, súper, a menos los Builders, son súper, súper, eh, o sea, lo envician a uno, muchísimo, y bueno, en este caso, Dragon Quest 11, que es el último que ha salido, súper, súper genial también, de hecho, lo va a llevar a Twitch en estos días, ahí lo tengo, y lo va a llevar a Twitch en estos días, el Dragon Quest, este, 11, para jugarlo por ahí, pero dicen, y confirman, de que, para celebrar los, 35 años de la saga, harán un evento virtual, para celebrar, y dar mucha información, de lo que viene, para la franquicia, el evento se llevará a cabo, el próximo miércoles, 26 de mayo, anótelo por ahí, miércoles, 26 de mayo, va a ser, en sus redes, sociales, oficiales, y además, contará con la participación, del mismísimo, Yuji Ori, el creador de la, de la saga, así que, ahí está la información, Dragon Quest 11, parte de las franquicias, y videojuegos, que cumplen años, o que, están celebrando, un aniversario fuerte, que aniversario fuerte, ya saben, que yo le llamo, cuando cumplen, o sea, cada 5 años, cuando cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, o 35 años, como es el caso, de Dragon Quest, el próximo miércoles, 26 de mayo, a través de sus redes sociales, van a celebrar un evento, de, lo que es Dragon Quest, y pues, van a anunciar por ahí, todo lo que viene, para la franquicia, de Dragon Quest, ahí está la información, del día de hoy, referente a estos aniversarios fuertes, y pues, también un saludo, o una felicitación, más bien, a nuestro amigo, Sonic, que cumple, 30 años, este 2021, saludos para Jonathan, también, que está por ahí, a toda la gente, que se está conectando, gracias, por acompañarme, recuerde que este directo, lo hacemos todos los miércoles, todos los martes, más bien, a las 8 de la noche, aquí por mi Instagram, del Gaming Experto, Noticias Geek, de la semana, noticias que extraigo, de mi cuenta, mi otra cuenta de Instagram, que se llama, el dato del inexperto, pueden buscarlo, así como, como aparece por acá, los que nos ven, los que me ven en Instagram, aquí, el dato del inexperto, lo pueden buscar, o más bien lo encuentran, como dato, le quitan el L, y buscan como, dato del inexperto, en Instagram, y ahí pueden seguirme, yo publico noticias, diariamente, de ahí es donde extraigo, yo las noticias, para traerlas aquí, al segmento, a este live, en mi cuenta, del Gaming Experto, y pues conversarlas, y ampliarlas un poquito, un poquito más, vamos a irnos, ahora sí, ya con la siguiente noticia, que tenemos por acá, y ya para, para ir cerrando, porque hemos tenido, muchas, muchas noticias, durante esta semana, y bueno, quise abarcar, al menos, las que para mí, son las más importantes, bueno, todas son importantes, evidentemente, pero, este, sí quería mostrar, este, al menos las que veo, más importantes, para esta hora, aproximadamente, que es lo que, lo que hablamos de, lo que utilizo yo, para hacer este directo, el dato del inexperto, la otra noticia, importante, saludos para The Raven Moon, saludos, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida al directo, la otra noticia, tiene que ver con, los nuevos bandos, de PlayStation 5, los nuevos DualSense, que recordemos, que la consola, de Sony, bueno, se presentó en agosto, salió el 12 de noviembre, para México, para Nueva Zelanda, para Japón, otros países, creo que para España, también, y el, el 19 de noviembre, salió para, para todo el mundo, desde esa fecha, Sony ha tenido problemas, con el tema de distribución, de las consolas, no hay consolas, para distribuir, ya salieron noticias, últimamente, de que, están viendo, cómo hacen, para poder desarrollar, más consolas, y que así, puedan cubrir, toda la demanda, porque hay mucha demanda, de Play 5, pero no hay consolas, no hay componentes, para trabajar, en nuevas consolas, y bueno, ha tenido problemas, por ahí, y por eso, yo ponía la noticia, ahí, en el dato, en el experto, ustedes van y la buscan, la van a encontrar, la, donde hablo, de los nuevos mandos, de Sony, que puse, no hay consolas, pero sí controles, no hay, no hay componentes, para consolas, pero sí hay componentes, para controles, obviamente, pues, el costo, el gasto, la inversión, la inversión, es mínima, es menor, me refiero, para desarrollar un mando, se ocupan menos componentes, obviamente, que para desarrollar, la consola, en este caso, una consola Play 5, propiamente, y pues, Sony presenta, los nuevos mandos, uno en color rojo, y otro en color negro, lo importante, o lo, o lo, tuan y del negro, es que, y recordemos que Sony, viene desde el Play 2, lanzando su consola, con el color, predeterminado, o principal, negro, y esta vez, fue una consola, totalmente blanca, como color predeterminado, o principal, y pues, ya oficialmente, lanzan por ahí, su, mando en color negro, que bueno, en un futuro, cuando Sony pueda, solventar la demanda, y desarrollar más consolas, quizás, quizás para estas fechas, ya tenían la idea, Sony, de lanzar su consola, en negro, pero no han podido, por todo ese tema, de, de, de la, de la, de que no hay componentes, y todo el problema, que ha tenido para distribuir, pero puede ser, que en un futuro, eh, lancen, la consola, en color negro, el punto aquí, es que, ya presentaron, los dos nuevos, DualSense, para Play 5, el Midnight Black, y el Cosmic Red, ok, no son rojo, ni negro, sino que la han llamado, al, al negro, el Midnight Black, como negro de medianoche, aproximadamente, por ahí, en la traducción, y el Cosmic Red, que es el rojito, que como rojo cósmico, esos son los dos, eh, nuevos colores, eh, diseños, del DualSense, para Play 5, controles, o mandos, que van a estar disponibles, eh, si todo sale bien, y pues se puede distribuir, el señor pandemia lo permite, van a estar disponibles, o sea, que tengo la información, a partir del 18 de junio, para todo el mundo, 18 de junio, eh, y su precio va a ser, al menos del, del, vamos a ver, vamos a ver, en cambio, el control negro, el mando negro, para que usted tenga por ahí la información, va a estar, como digo, ambos van a estar disponibles, el 18 de junio, pero el control, el mando, el DualSense negro, va a estar, a un precio de 70 dólares, un aproximado de 40 mil colones, y el Cosmic Red, o el rojo, va a estar, a un precio de 74, o 75 dólares, aproximadamente, y eso, en Estados Unidos, y en otras partes, aquí en Costa Rica, si están 70 dólares, unos 40 mil colones, en Estados Unidos, aquí en Costa Rica, van a llegar, al menos el negro, va a ser, como unos 60 mil colones, quizás, y el rojo, que cuesta unos 75 dólares, que es un aproximado, como de 50 mil, casi, 55 mil colones, va a estar, en unos 80 mil, 70 mil colones, quizás, el mando, el Cosmic Red, el rojo, así que, esa noticia rápida, por ahí, Sony muestra, los dos, sus nuevos diseños, de DualSense, el Midnight Black, y el Cosmic Red, que van a estar disponibles, para el 18 de junio, para todo el mundo, y a sus dos precios, diferentes, eso, por ahí, de la noticia, referente a Sony, y los mandos, y ya para cerrar, y llevar, y pues cerrar, este dato, inexperto de la semana, agradeciendo a toda la gente, que ha estado por ahí, la gente que nos ve, a través de Instagram, la gente que nos ve, a través de, que nos escucha, a través de YouTube, recuerde que, la ventaja de YouTube, que como es Boss Enough, igual, poder descargar el audio, con toda libertad, he pensado en subirlo, en plataformas digitales, pero aún, aún no me he convencido, porque, en un futuro, tengo la idea, de poder tener, mi propio podcast, y no quiero saturar, digamos, las plataformas digitales, quiero llevar, mi propio podcast, ahí, que ya te ganamos un podcast, un grupo de amigos, que se llama, Pausa Podcast, que también lo hacemos, en vivo, por mi canal de Twitch, todos los jueves, a las 7 de la noche, y ese podcast, lo comparto, en el canal de YouTube, de Pausa Podcast, y en Spotify, Pausa Podcast, el canal de YouTube, tiene pocos suscriptores, porque, es relativamente nuevo, le invito a que se suscriba, al canal de YouTube, de Pausa Podcast, y también, que nos escuche, a través de Spotify, y nos vea en vivo, a través de Twitch, todos los, 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 los jueves, a las 7 de la noche, en el Pausa Podcast, pero en un futuro, pienso llevar, mi propio podcast, a este Spotify, y por eso, no lo quiero saturar, con este dato, del inexperto, saludos para Tani, que está por ahí, bienvenida, he empezado, llevarlo a, a plataformas digitales, este, como Spotify, como, todos los que hay, este dato, el experto, pero bueno, por el momento, solamente está, voz en off, en YouTube, luego de hacerlo, en vivo, aquí en Instagram, y la verdad, es que ustedes, lo pueden descargar, y llevárselo, para, escucharlo en el carro, escucharlo en el bus, donde quieran, o sea, lo pueden descargar, con total libertad, llevarse el audio, y escuchar ese dato, del inexperto, que lo subo, semanalmente, los miércoles, aquí a, bueno, en YouTube, y lo hago los martes, en vivo, en Instagram, el dato, del inexperto, y, bueno, ya para cerrar, la última noticia, que tengo yo por acá, que es referente, a God of War, y, de hecho, ustedes van, a mi cuenta, del dato, del inexperto, en Instagram, se darán cuenta, bueno, pueden buscar la noticia, que ya está un poco más abajo, la publiqué, hace ya, hace ya cinco días, según aquí, la información, y es referente, a God of War 5, esa última noticia, que es bastante rápida, y es el tema, de que, por parte de Sony, ni Gene Ryan, ni nadie de Sony, ha salido, ni el mismo Corey Barlock, que es el creador, de God of War, ha salido, a dar, a dar la noticia, sin embargo, hay un insider, un periodista, muy reconocido, que ha tomado fuerza, en las últimas semanas, o los últimos años, más bien, porque, cada cosa que ha dicho, se ha cumplido, no trabaja para Sony, no trabaja para Nintendo, no trabaja para nadie, pero es un periodista, insider, muy, muy respetado, y pues, lo que ha dicho, como digo, cosas que dice, a los días, se confirma, que es así, y en este caso, se llama Jason Schader, Jason, a ver, Jason Schader, déjámoslo ahí, Jason Schader, no sé cómo se pronuncia, pero este Jason, Jason Schader, un periodista reconocido, de la industria, y muy fiable, dice la noticia, que publiqué en el dato, en el experto, ha informado, en su titer, que God of War, Ragnarok, es el nombre provisional, no se sabe, si se va a llamar así, God of War Ragnarok, que sería, el quinto juego numerado, o el quinto juego de la saga, bueno, de, que salió en Play 2, y, y todo el asunto, no se sabe, se se va a llamar Ragnarok, recordemos que el pasado, God of War, muchos decían que era God of War 4, pero no era God of War 4, era God of War, porque la visión de Corey Barlog, desarrollador y creador de God of War, para Santa Monica Studios, que es el estudio desarrollador de God of War, él dijo que, eso era como una nueva idea, como una, un refrescamiento, como una reestructura, un nuevo, God of War, por eso no quería que le llamaran, por eso no le puso el God of War 4, sino que fue God of War, para Play 4, como una nueva idea, que tenía con el God of War, entonces en este caso, se piensa que se va a llamar Ragnarok, porque viene el Ragnarok, que es la destrucción, de, 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 bueno, la pelea que viene supuestamente de Kratos, juntamente este, Thor y, y todo el asunto, viene una destrucción grandísima, y, la destrucción de Asgard, ya me acordé, la destrucción de Asgard, que es el Ragnarok, la explosión, la destrucción de, 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 de Asgard, y, ese insider informa de que God of War, Ragnarok, ha sido retrasado, pero desde hace meses, desde hace meses, supuestamente, el videojuego de God of War, está retrasado, y Sony no hay, no ha salido a informarlo, pero este, insider, Jason Schrader, dice, que en cualquier momento, Sony va a salir, y va a informar, y confirmar, la noticia que le está dando, de que God of War, hace muchísimos años, o hace muchísimos meses, más bien, está retrasado, cosa que no nos sorprende, porque cuando God of War, se, se mostró, recordemos que solamente fue el logo, verdad, que era como ese tipo de serpiente, que daba vuelta, verdad, y, y solamente ahí, y salía, nada más, eso era todo, y voces, creo que salió una voz de Kratos, por ahí, todo el asunto, y solamente eso, eso se mostró, en el set of play de agosto, cuando se presentó el play 5, solamente eso, por mi parte, yo no me asombro, porque cuando se presenta un logo, nada más, un, sin teaser, sin trailer, sin nada, solamente el logo, yo digo, esto todavía no se ha terminado, eso todavía le falta muchísimo, eso todavía, no tiene ni pie ni cabeza, solamente tiene el logo, para provocar hype, o para decir, aquí estamos, estamos trabajando en esto, o el videojuego aquí está, vean, se lo estamos presentando, estén atentos, o sea, aquí está el juego, estamos trabajando en él, hasta ahí, pero no quiere decir, ni que el juego está adelantado, ni que está terminado, ni que está en la fase beta, ni fase alfa, ni nada, así que no me sorprenda a mí eso, igual, el videojuego supuestamente, decía, finales de 2021, el trailer, algo así, y bueno, hasta la fecha no se ha mostrado nada de, de God of War, ningún trailer, ningún teaser, ninguna información por parte de Santa Monica, ni de Sony, ni tampoco de Cory Barlock, padre de la saga, así que bueno, este insider dice, que está retrasado hace mucho, y que en cualquier momento, Sony, PlayStation, Cory Barlock, quien sea, va a salir y va a decir, está retrasado, aún no tenemos nada, estén atentos a más información, y gracias por vernos, eso es lo que van a decir, así que, parece que God of War, todavía no sale, no está listo, si es que esta información, que digo, es un rumor, pero muy fuerte, porque ese Jason Shader, fue el que, en algún momento, habló de los problemas internos, que habían en CD Projekt Red, antes de que se lanzara Cyberpunk, y toda la información, y luego ya, salió toda la bomba, todo el problema que tiene Cyberpunk, 2077, y CD Projekt, y todo, y se hizo, se confirmó, lo que este Jason, había dicho, así que, eso entre otras cosas, también, que él ha dicho, y se han cumplido, y puede ser que también, eso sea real, muchos queremos que sea mentira, pero bueno, muchos queremos que Jason Shader, Jason Shader, mi amigo Shader, saludos para Shader, se equivoque, pero puede ser que no, así que por ahí está la información, de que supuestamente, God of War, el nuevo God of War, para Play 5, y que también se espera, salga para Play 4, está retrasado, gracias a todos los que han estado, por ahí conectados, con su servidor, los que han estado viendo, el directo, aquí a través de Instagram, a todos los que están conectados, saludos para, The Raven Moon, para Jackangel15, saludos para Tani, saludos para los amigos de Gikorama, saludos para RStudio, saludos para Benjur, saludos para Alex, guión bajo CR506, saludos, vamos a ver para quien más, saludos para Sato, saludos para Steven Villarreal, saludos para Psycho Gamer, saludos para Arobet, para Juvit Castro, para Surf Music, para todos los que han estado conectados, por ahí, en este segmento, en este live, y a todos los que nos escuchan, a través de YouTube, también muchísimas gracias, denle like al videíto, si gusta, comente, deje su feedback, de todas las noticias, que hemos conversado hoy, noticias del E3, noticias de los próximos eventos, que vienen, de los del aniversario de Sonic, y todos los aniversarios, que ya hubo, y que habrá en este 2021, referente también, comente sobre, sobre los nuevos mandos, de Play 5, también, que pronto van a salir, y también sobre God of War, y el supuesto retraso, todo comentalo aquí, en descripción, los quiero leer, recuerde, todos los martes, a las 8 de la noche, en vivo, por Instagram, y los miércoles, los resubo, a YouTube, en horas de la mañana, YouTube, el Gamer Inexperto, sigan mi cuenta, el Dato Inexperto, para que diariamente, tengan noticias, del mundo de los videojuegos, series, películas, anime, y todo, de hecho, como aparece por aquí, los que lo ven en Instagram, el Dato Inexperto, y los que lo ven en YouTube, aquí abajo en descripción, aparece el link, del Dato Inexperto, para que, para que le den click, y puedan, seguirme, y ver las noticias, del mundo de los videojuegos, sin más que decir, a ver si hay algo más, que recordarles por aquí, no, nada más seguirme, en el Dato Inexperto, escuchen, YouTube, el Gamer Inexperto, y pues no, listo, hay otra sección, también que quiero, traer, de que es lo que he estado jugando, que es lo que he estado viendo, la próxima semana, lo haré, hoy no, porque estoy corto de tiempo, pero la próxima semana, lo haré, y también quiero traer, recomendaciones de series, películas, videojuegos, para que lo jueguen, durante la semana, a veces conocen, otros que no, y que por ahí puedan disfrutar, a toda la gente que ha estado por ahí, muchísimas gracias, gracias por esto, la próxima semana nos vemos, y bueno, igualmente, si hay alguna noticia fuerte, del mundo de los videojuegos, durante la semana, daré directo, y la hablaremos, y luego la ampliaremos en Twitch, síganme en Twitch también, el Gamer, que es un Bajo Inexperto, y ustedes saben, que siempre estoy atento, a toda la noticia, a toda la información, y llevándolos, tanto el Dato Inexperto, como el Gamer Inexperto, todas las noticias, en el mundo gaming y geek, gracias a todos, que descansen, y hasta la próxima semana, en lo que es, el Dato Inexperto, Noticias Geek, lo más actual, por la vida a todos, y por supuesto, sigo haciendo contenido, desde el punto de vista, de un aficionado más. El Dato del Inexperto, el punto de vista, de un aficionado más. El Dato del Inexperto.